Esto que nos da luces para que podamos seguir adelante, hace de que el esfuerzo de ustedes y el esfuerzo nuestro sea en beneficio del tecnológico y de la comunidad y de los estudiantes. Nosotros vamos a sacar profesionales técnicos superiores en el ámbito de la producción y del vivir bien. Con la ayuda de ustedes, con toda esta infraestructura y los acomodos que están haciendo, nos dan fortaleza. Seguimos con la visión nosotros de fortalecernos mejor. Necesitamos, por supuesto, equipamiento, que eso vendrá posteriormente. Agradecer también a nombre de mis compañeros de nuestra carrera química industrial por la remodelación de nuestro laboratorio, que está ubicado por allá. Agradecer de antemano la incorporación y la donación de nuevos equipos y materiales para modernizar nuestro laboratorio, que nosotros, los estudiantes de la carrera, lo vamos a saber aprovechar muy bien. invirtiendo su tiempo en lo que mejor se debe hacer, estudiar. Que están aquí apostando a un futuro mejor, que están aquí generando capacidades para ustedes mismos, para sus familias, para salir de este círculo de la pobreza en el cual nos damos cuenta que nuestro país aún sigue sumergido. Salir de ese círculo nos va a significar una mejor calidad de vida y ustedes son los artífices de ese futuro y de esa realidad. Felicitarlos en este Día de la Juventud. Quiero felicitar a todos los jóvenes, al Consejo que está aquí también presente, este Consejo que ha logrado unificar criterios y que ha logrado avanzar en base a una ley que se trabajó desde la Gobernación, con la Asamblea Departamental, para que puedan tener un instrumento de gestión y de participación eficaz y eficiente dentro de las políticas públicas. Y este instituto se lleva solo en infraestructura casi 8 millones de bolivianos en tres obras que estamos desarrollando. Concluimos la primera fase en la refacción, estamos avanzando en la segunda fase y esta, que es la ampliación del Instituto Tecnológico Santa Cruz. Sabemos que estamos beneficiando de forma directa a muchísimos jóvenes y que muchísimos jóvenes más también tienen el acceso a venir a este centro, a formarse, a educarse. Y este es el instituto más antiguo y con más renombre dentro de nuestro departamento. Es por eso que elegimos que la inversión sea aquí, para potenciarlo, para darle las oportunidades a los jóvenes de que tengan el acceso a una formación técnica. Creemos que en este Día de la Juventud el mayor homenaje que podemos hacer es darle la oportunidad de que se eduquen, de que se formen. Sabemos, y como conversábamos con el asambleísta, que el censo nos ha dejado resultados nefastos. En 2001 teníamos la mayor cantidad de población joven y adolescente, y ahora 10, 12 años después ya no existen esos jóvenes. Eso quiere decir que muchos de ellos ya no existen o ya no cuentan para este gobierno nacional. Sin embargo, Rubén Costa dice, existen y vamos a seguir invirtiendo en ellos.